Un gran trayecto empieza con un solo paso. A través de nuestro programa Grupo Punta Cana con la Comunidad, hemos impactado la vida de miles de familias en la provincia de La Altagracia. Yo me gradué en el año 2010. Luego de ahí salí a hacer una carrera universitaria y gracias a eso hoy tengo 10 años en una institución financiera, de cual agradezco al presidente Juan y Tectit por ser lo que hoy soy. Poniendo el corazón en todo lo que hacemos, podremos seguir enriqueciendo esta visión que es de todos. Gracias.